Bueno, nosotras creamos AutrasD, nos unimos a formar este sindicato por la lucha de la reivindicación de derechos laborales y humanos. Desde allí estamos dando transformación a un país en paz. Para pensar en la paz hay que eliminar las desigualdades y las desigualdades se van eliminando cuando todos nos vemos en el mismo nivel de oportunidades, cada uno desde lo que sabe. ¡Gracias!